México, Notimex. Guión La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Rosario Robles Berlanga, afirmó que está tranquila y sin nada que temer ni esconder ante las acusaciones de presuntos desvíos durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, y la actual dependencia a su cargo. Mi trabajo lo acredita, mis ingresos lo acreditan, también mis bienes que son públicos y puedo estar absolutamente tranquila de que los convenios se realizaron, y si alguien en la sede solo a la sedatu hizo un mal uso de los recursos que se proceda conforme a la ley, argumentó. En conferencia de prensa para abordar el fondo minero, sostuvo que no necesita el perdón de nadie, pues se le investiga hasta por debajo de las piedras, e insistió en que se encuentra tranquila ante la llegada del próximo gobierno. Una vez más se involucra mi nombre en acusaciones sin pruebas. Refrendo mi compromiso con la transparencia, insisto, que se revisen y continúen las investigaciones pertinentes para que se deslinde o se castigue cualquier responsabilidad, Rosario Robles, arroba Rosario, Robles guión bajo, septiembre 11, 2018 recordó que de las auditorías que se han realizado, en ninguna se ha encontrado alguna prueba o elemento que se le vincule con algún acto de desvío, por lo que, dijo, se sigue mal informando y difamando. En este sentido, presentó los documentos relacionados con el convenio de radio y televisión hidalguense, el cual se menciona fue utilizado para la triangulación o desvíos de recursos, mismo que aseguró se cuenta con facturas que avalan el pago. Añadió que como titular de las dependencias es responsable de las políticas públicas de las mismas, sin embargo, existen órganos ejecutores en cada una de las áreas, por lo que se debe castigar con nombre y apellido. Sobre la asignación de recursos por parte de Sedatua damnificados de los sismos de 2017, Robles Berlanga mencionó que se ha entregado 99% de las tarjetas de 170,000 afectados que están en los censos. Hemos hecho el mayor esfuerzo posible para incorporar a más gente, pero el censo ya se hizo, hicimos excepciones en casos en donde en el transcurso de la entrega de la tarjeta había muerto, o se sustituyó por otro familiar, y todo eso pasa por un subcomité, y en casos en que no podemos le hemos pedido al gobierno que se hagan cargo de esas personas, añadió. ¡Gracias!